hola a todos bienvenidos al canal me llamo luis me dedico a revender productos que obtengo de tiendas de descuento acá en eeuu me la pasan robots burlington y marchas básicamente eso de repente voy a los nike outlets le busco especialmente tenis y ropa deportiva tenemos ya tiempo haciéndolo le agradezco a todos los que me han seguido ahora desde el inicio del canal les agradezco bastante son vacaciones acá han estado medio seconas las tiendas pero es mejor ir en busca de los productos que dejarse y en el sofá verdad entonces acompáñenme vamos a ver que nos encontramos si les gustan los descuentos de las tiendas y les gustan las ventas y les gustaría aprender a vender en internet aquí estamos somos los indicados ahí les contesto cualquier duda comentario que tengan al respecto estos productos verdad vamos a darle les muestro que tenemos hemos puesto estas una under armor elástica la compré aquí en el ross pantaloncito express y mira nada más los que me conocen ya saben mi color favorito en el talón estos new balance 550 naranjitas que más no necesitas nada más para lucirle vamos a darle acompáñenme este esta camisa es en particular tiene el cíper hasta acá abajo del pecho no les quiero mostrar la alfombra de pelos que hay abajo este entonces por eso me la pongo hasta arriba acá está el ross en la esquinita vamos a darle saludos hasta guayaquil para li saludos leonor república dominicana yovana que lo disfrutes saludos a michoacán a jesús millenes siempre está aquí viéndonos saludos andrés al güero josué a milo si necesitan marketing él está en monterrey saludos a carlos saludos a calderón agua de linda saludos a rebeca otro guatemala en guatemala la familia saludos a josé saludos a galler hal si estaba secón alvarito saludos ecuador diego saludos a michel saludos también a freddy lópez que nos mandó mensajes en el facebook vamos a darle los que no han visto este ross esa barda que está ahí te lleva el puente internacional en méxico así de pegados estamos voy a tratar de grabar aquí y enseguida nos vamos al otro ross vamos a ver que hay que si se ve una diferencia nada más de los racks de ropa pueden compararlo con el vídeo pasado en san antonio en los espacios que se veía aquí está hasta el tope las tiendas una t-shirt nike de brasil 9.99 está bonita pedientos new balance 24.99 la verdad que estos están a muy buen precio tienen materiales decentes ocasiones no necesitan ni la marca estas que se tiran que siempre les platico me gustan mucho 8 dólares marca legend una manga larga columbia 12.99 talla m la parte de atrás está padre y una nike está bonita la color verde clásica esta siempre está en negro blanco verde y naranja siempre la veo en ocasiones es raro ver t-shirts de manga larga y si te sirven bastante si no es para tapar si no es por el frío pues para taparte el sol también funcionan 12.99 los de color claro gris y blanco son para jugar golf de hecho aquí me serviría bastante porque en verano el calor aquí es inaguantable verdadera adidas 25 dólares talla mediana este el gorrito project rock esta marca si lo utilizan mucho pero la verdad que ya ha bajado ya le ha bajado un poco el ritmo yo si las vendía antes vean la diferencia enorme de 12 a 55 pero no se mueven tanto los nuevos yo escaneo los códigos de vagas o busco el sku y me llevan a las últimas ventas en ciertas aplicaciones aquí están en el ebay alistados en 30 a un ser si hay ventas no hay ventas en ella una de las chivas hay para los fans de ellas talla mediana 80 el retail creo que estaba como en 25 30 la vista no tiene etiqueta el chalequito estaba bien barato se me hace que alguien lo regresó mira nada más este me lo voy a llevar así ya se ya se está acabando el fresco este chaleco cuesta 100 dólares retail y está 17 99 es talla mediana huele que éste lo regresó un revendedor que no que no se aguantó y lo soltó lo regresó a la tienda no lo había visto está padre es como un nylon de manga larga muy delgado aquí tiene su su zipper hacer como de corredor 12 99 está atractiva y no conozco la marca al aire dice hay otro de la misma marca estos colores se utilizan bastante el gris el beige el blanco el negro son colores básicos se utilizan con todo tres chivas en cuanto andan en 29 99 este es ese la más una de wafle manga larga talla es el y vice y a 10 dólares la larga north face verde oliva estos básicamente están al 50 por ciento ya que es 40 el retail aquí está 20 se me hace caro en 20 en unos 15 estaría decente a los amantes de los pitufos disney smurfs se me hace que este es de members only se ha metido en marcas así vamos a ver si me menciona no es de disney directo y cuesta 9 99 está barata estaba en la otra tienda se le traje un para acá es lo que hacen lo cambian de tienda esperando que no sé si la acomodan en otro lado o qué pero sigue en clearance y la dejaron aquí esta caja nike de zapatos como si fuera como a la escuela en patineta está curiosa 13 dólares dice que es l esto no me queda ni en la mano a mí está muy chiquita se me hace que se le de niño bonita está donde el amor de golf está lo elástico que les digo para el movimiento de cadera it's all in the hips como dicen en las de happy gilmore 19.99 retail 50 que hay una ucla bruins 17 dólares se me hace algo cara básicamente el 50 por ciento que está 35 el retail en ocasiones las universidades venden muy muy bien especialmente en los tenis tiene meses aquí meses desde que comenzó el invierno y no la han bajado de precio raro ver ropa vans 12.99 talla 2x de veras champion 16.99 si tuviera bordado sería más bonita otra project rock 13 dólares talla xl un apollo xl al menos sobresale la diferencia de colores en ocasiones harían el logo morado está 30 y es xl en estas de repente pueden ser regresadas y un poco agujeradas por este tipo de y por las etiquetas entonces hay que fijarse bien bien las de hockey aquí aquí hay otra de chivas esta es xl quizás pueda tener mercado pero en 30 dólares se me hace muy cara ni siquiera he visto al equipo utilizar esta ha de ser como de entrenamiento no sé el que le vaya chivas y la conozca dígame la vimos allá en san antonio pero tenía los botones azules con blanco este es guinda está 20 dólares que tiene mucho aquí colgada y está bien bonita esto si me tentó en ocasiones llevármela por todo el bordado el iron paradise 25 no nos llevamos un chalequito unos a rápido a los tenis oa los tenis y estos shorts retail 80 dólares están a 17.99 no sé si sean de una selección en partido ojo 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 ya se imaginarán a quién le voy hay dos vamos a ver si son son talla mediana los dos pero siento que hay buena diferencia de precios y pues ahí está la marca y el equipo y está si vende vamos a comparar precios está listado en amazon vamos a ebay no hay listado seríamos los primeros la verdad que no he visto que nadie se los haya encontrado este pero vean la diferencia y está el precio retail aquí está el código que utilice en etiqueta está lo buscó en el ebay este pues me los voy a llevar no hay pérdida aquí podemos regresar hasta 90 días por crédito de tienda 30 días dinero de vuelta que más quieres salvo mi cartera del tarjetazo para uso personal ya que no he visto ninguno talla xl o el l también me quedaría mira aquí estos los verías luego luego quizás haya uno y se puede notar tantito mario en la esquina vamos a ver no es un short champion traje de baño nike a 22 dólares la palomita como si fuera pixeleada como un minecraft se me figura talla s 66 el retail bonito color ya saben de hecho este color es bueno para llevártelo como un traje de baño ya que dicen que no compres trajes de baño azul porque se confunden con las albercas lo que no se ve todos los días aparte del short de la américa un dinosaurio jugando golf con con él pie gigante con un king kong que sería este big foot como le llaman en este pack son ya empiezan a llegar muchos trajes de baño este es l este short de mezclilla 9.99 y es libia esta bonita de talla 34 escanea el código es difícil casi nadie sube el código de los jeans no sé si varía mucho miren no lo encuentro y para encontrar este tipo de pantalón exactamente ese modelo voy a tardar mucho si vamos a los tenis los vi de reojo y pum valió la pena el outfit saludos porque queda sudaderas miren una de members only que les digo rican mori 15 dólares está padre esta shirt jacket como les dicen que es entre camisa y chamarra 8 dólares de corduroy mira nada más sabe como members only se mentió a las caricaturas la verdad que era una marca en los noventas muy muy amada no sé cómo agarró este mercado otra de corduroy manga corta rompe vientos de marvel qué talla es lo que es mediana si es mediana de 13 dólares 17 dólares está libais talla l nada mal de 80 a 17 en un viaje te está absorbiendo un ovni hongo mira nada más que le des lindo el joker también es de members son bastante ropa comparación de la otra tienda que fui en san antonio ahora que si hay mucha diferencia nada más estos son water spoon ya los he visto los super estos están en 30 dólares ya vendí uno en 120 casi para que por cuatro pares tengo cinco tallas diferentes estos son talla 13 y vienen hasta inclusive con agujetas extra estos ya les dio un baje traen una agujeta beige y una naranja estos ya no los traen ya tengo el talla 13 quizás me pueda llevar otro si es el único que encuentro son unos adidas web boost son ultra boost pero recubiertos con este plástico estos son talla 12 ganan en 50 dólares la verdad que no son tan tan buenos a ver si ya bajaron las doctor martens estas de piel 70 dólares llevan meses aquí ya me empecé a agarrar esta es pura piel puro cuero duro la verdad son buenísimas pero no les quieren bajar nada bx metiéndose a lo de correr por un segundo dije estos son jocas a lo mono o algo así son rvx no está unos 20 25 20 dólares atropeo esta piedrita que aquí dejaron 29 99 hecho en brasil estos tenis tachones de track and field los que traen a los tachones los piquitos y la la máquina la herramienta para ponerlos y tallas pequeñas son un dineral sacan muy buen dinero especialmente en estas épocas del año van comenzando las prácticas estos night court en cuanto andan uy qué bonitos colores 46 99 no había visto esta combinación talla 12 más unos brooks ghost en cuanto andan uy 65 talla 11 se los va a mandar el suegro a ver si se gancha el es maratonista triatronista iron man y todas esas cosas a ver si los quiere comprar ya vi que no porque son 11 de mujer ya que si fueran de hombre el 11 son 29 centímetros no 28 están muy padres estos ya los había visto en una tienda estos vintage trx pero la verdad que no hay mercado en ellos me encantan los colores consideran moca que le dicen en nike esta combinación beige café negro están muy muy padres han llegado bastantes quizás si me los bajan a unos 30 me llevo unos partícula personal y unos 361 de marques esta trail 40 dólares y otros vintage talla 10 nada más los nuevos trae young están mucho mejor que los otros que son estos prefiero este este par vamos a buscarlo vamos a darle la oportunidad 38 no está tan mal las etiquetas nuevas de adidas en ciertos años te la ponen aquí no está el código está acá atrás estoy aquí aquí están es el primero que nos encontramos es esa talla una disculpa por el ruido son las alarmas de los tenis pues si está decente la venta de estos tres y es talla grande talla 15 saber cuántos hay listados de la talla que me encontré si hay más de 10 pues más de 20 pues ya es difícil vamos a ver cuántos talla 13 hay uy nada más hay cuatro hay cuatro y todos están listados en más de 100 más envío bueno 95 más envío que si le sacaríamos un buen margen los voy a considerar estos en la pieza que siento que fue regresada son estos jordan de béisbol talla 16 estos yo los fin en el otro ross me acuerdo aquí están 40 dólares talla 16 son de béisbol nada más nos encontramos otros de snoop dog se me hacen mejor los otros que vi el estilo esto está muy futurístico esto es como si fuera un cloud on la suela están un poco extraños igual los voy a buscar cuéntenme cuáles les gustaron más ustedes los clásicos que vi allá o estos a tec pero pues nunca sabes hay que buscar el mercado aquí está snoop 37 99 y están vamos a ver las ventas se llaman y vamos a poner artículos vendidos que es lo importante 70 99 no hay muchas este creo yo más en el otro modelo cuestan igual estos dos preferiría este de básquet de trey yonga este de snoop pero bueno vamos a ver vamos a seguir viendo están padres no digo que no pero no se amenacen más los retro clásicos de los otros estos futurísticos y está lo que se está poniendo muy de moda la suela el color crema como si fuera retro hoops 3.0 40 dólares vamos a seguirle quedar unos zapatos oakley deportivos estos nada más se la pasan en lentes se están metiendo en este mercado también ellos super star completamente blancos son para los customizers 40 dólares los que te pintan tus tenis de lo que quieras talla 12 los pueblo de pura gamusa que padres están 40 dólares verde oliva que talla son son talla 12 americana segundo pensé que todo este aire pues ya saben qué marca era pero estos son náutica 23 dólares pero qué talla son estos son y aquí hay unos top 10 de charol negros talla 11 y medio estos ya los he vendido con caja ahorita los voy a buscar a ver cómo andan los he visto en verdes en rojos negro qué bonitos night cortés palomita naranja lo siento que es no sé si sea piel real yo tengo unos cortés son mucho más duros ya los más nuevos los hacen muy muy frágiles talla 12 49 99 está padre este color luego retro atrás estos nike zoom x de correr se me figuran a un error de inventario miren nada más dudo que ese es el precio real vamos a comprar pesos no son tan buenos los he visto en burlington pero es talla 12 precio muy accesible y el color también está bueno negro con blanco un poco disparejo este precio pues es porque son abusados 70 dólares 150 y 70 nuevos un poco disparejo el precio pero se me hace que si les podemos pescar algo porque están en 35 dólares aquí más esta chulada diceros blanco con dorado talla 11 excelente talla excelente precio y excelente mercado de este producto papi mira nada más todas las ventas ahí está un talla 11 95 dólares que más quieres quedando sin pila y me traje dos pilas miren nada más plazas sésamo bands los acabo de buscar se revenden hasta en 120 dólares y ahí hay otro par ahorita voy a ir por él por aquí lo vi en el piso vamos a llevar unos airmax 97 triple white de 60 dólares 8 y medio siento que son 8 y medio de mujer y aquí me trajeron los max plus en 45 estos son 6 y 7 y medio de mujer me voy a llevar estos 97 los tengo en duda por el precio pero vamos a buscarlo igual es el 60 por ciento de descuento ya que valen 180 dólares contra estos pegasos trail con vortex de mujer talla 9 y media en 53 está decente me los voy a llevar pareció el mundo del revés en este vídeo este tenía planeado grabar dos dos al final grabé medio nada más este me traje dos pilas ninguna de las dos jaló decía que iba a ver mucha mucha gente y la verdad que no estaba tan lleno de lo que esperaba decía que está iba a estar muy seca la tienda con pocos productos la verdad que estuvo sabroso tenía gatos sin meterle hasta 300 y tantos dólares de inversión el día de hoy fue lo que hicimos y pues al menos espero les haya gustado este un poquito más cortos los me está quedando sin pila y corte bastante la plática de capa pero bueno este déjenme les muestro rápidamente al final lo que lo que me encontré chalequito adidas de 17 dólares retail 100 el pic del día estos adiceros si los ven cómprenlos especialmente tallas de 10 a 12 y medio es buena talla adidas trayon primera vez que veo este modelo son los más nuevos que tiene vean la suela como si fuera 4 de 37 dólares estuvo decente y buena talla para el básquetbol tengo rato en invertir en vans pero viene bordado el mono de plaza sésamo las agujetas tan atractivas como si fueran cuerdas no tan gruesas porque las gruesas no me gustan aquí está el big bird 40 dólares se me hace mucho para unos vans los busque y andan en los 100 120 dólares entonces vámonos se impresionó el cajero con los shorts de la américa y más porque me llevé los únicos dos que había si se venden en 75 pues le podemos sacar algo la talla está decente el color también sum x el retail de 150 no son tan buen par los he visto en muchas tiendas de descuento pero en 35 pues está accesible hubiese encantado que hubiera encontrado los a los max 97 al precio de estos ser max plus estos estuvieron en 45 ya que son de niño son tallas 6 y medio 6 de niño que equivale a 7 y medio de mujer están bellos y este fue el último par esta esta colaboración con gortex es para protegerte todos los elementos varios me han preguntado porque menciono tanto esto bueno es que le incrementa mucho el valor al producto aquí está están nuevos son de trail y en 53 dólares está accesible ya que estos son de los 180 y los pueden en unos 100 120 y sacarles algo y ya necesitaba el carro unos unos mats unos tapetes nuevos de plástico ya que los otros ya me los eche bien este pues aquí estamos para ayudarles verdad el próximo vídeo pues ya me voy a llevar no dos sino tres cuatro filas este al menos ya está reviviendo el robo cualquier duda comentario varios vendedores ahí les ando ayudando echándonos la mano no teman en preguntarme yo la verdad que al inicio si le preguntaba a gente inclusive un revendedor me preguntaba a mí un amigo mío y él se fue otro a otro mercado amazon y él me ha ayudado a mí en varias dudas entonces nunca sabes el alumno supera al maestro ya los quiero ver unos años yo preguntándoles a ustedes saludos a todos que lo disfruten y aquí estamos